Ahora, Móvil en Vivo. Bueno, hablábamos recién nada más de la calle, ¿no? ¿Cómo estará afuera la cosa con respecto al clima? 39 de máxima, no lo puedo creer, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Ah, me van a salir dos pollitos! Se sentirá ya, no se sentirá el calor en la calle, es lo que le vamos a preguntar a nuestro móvil, Nico Villar, que le vamos a dar los buenos días. Nico, este está abajo del aire acondicionado. Chico, acá está hermoso, acá está hermoso, buen día para todos. Acá no se siente nada, acá no se siente nada. ¡Ah, qué lindo! Mirá, justo estás en la parte de cremas. Sí, shampoo, crema. Que estábamos hablando de todo eso. Ya no vamos a meter con todo lo que tenés desde el lugar. Primero contanos cómo está la calle. ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿La gente se guarda cuando está así caluroso? ¿Sale a hacer las cosas igual? Yo creo que trata de no salir tanto, pero sí está muy pesado. Ya está ahora, va desde más temprano, en realidad se empieza a sentir bastante, bastante más pesado. Hay bastante tránsito en la zona céntrica, así que digamos que un día bastante normal, pero muy, muy pesado, muy caluroso, no hay viento. Así que la verdad que está para estar adentro. Está para no salir hoy. Sí, a los comerciantes hay que decirles que abran tempranito a la mañana, que abran tipo siete y media. No hay tarde, pero a las nueve de la mañana es una locura. Sí, abren realmente de arruino al medio. Hay gente que se despierta a las cinco, Nico, a las seis. Bueno, pero digamos que serán diez por ciento. Bueno, pero mirá, vas, yo te la voy a hacer de esa forma. Vas, dejás a los chicos en el colegio, a las siete de la mañana y a las ocho. Hay colegios que entran a las siete, otros a las ocho. ¿Qué hacés hasta las nueve de la mañana para comprarte algo? Y después a la noche, que dejen abierto un poquito más tarde. Hace calor, que estén hasta las once de la noche. Abran a las ocho si quieren, ¿entendés? Estaría bueno. Yo banco el cambio de horario un poco. Tipo ocho, a las ocho ya debería estar todo abierto. Claro, tipo ocho. Menos ahora en el verano. Y podemos estirar, tipo abril, tipo seis, siete de la tarde. También es bueno, así la gente no sale antes. Sí, llama el sindicato de comercio que los horarios son imposibles. Claro, pero imagínate, poncha, salís vos de tu programa a las diez de la noche, te vas al centro, te das una vuelta, te compras algo, mirás vidrieras. Es bueno. Sí, si la gente sale de noche cuando hace calor. O a la tarde no anda nadie, me parece. Totalmente. Bueno, y acá también te digo que hay bastante más gente de la que pensaba en el hospital. Así que, bueno, cada vez que vengo hay mucha gente. Así que eso es bueno también, pero acá una vez que uno entra ya se relaja un poco porque está con el aire acondicionado, está más tranquilo, ¿no? Digamos que no me molesta esperar acá, la verdad, ¿eh? Está bien. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahí en el hospital? Contanos. Bueno, les voy a dar vuelta la cámara porque... Les voy a dar, sí, estamos mostrando, chicos, les cuento imágenes exclusivas porque esto es la farmacia que todavía no se inaugura. Se va a inaugurar dentro de muy poquito, pero es la farmacia del hospital Dr. Ramón Carrillo. Estamos en la parte de ventas al público, tiene la parte privada, la parte pública y lo novedoso también de esto, más allá de la inauguración de la farmacia, ¿no? Allí, detrás de esa persiana que ven ahí, es donde está la gente, donde está el ingreso al hospital, ¿sí? Para que se den una idea de dónde estamos ubicados. Tenés razón. Desde el ingreso del hospital hacia la derecha, hacia la derecha sería, ¿sí? Esta es la parte de la farmacia, donde, bueno, todos van a poder ingresar aquí y, bueno, acá tenemos la parte de atención al público en las dos primeras cajas, ¿sí? De este lado y me voy a... Nos podemos amendar hoy, chicos, porque hoy nos dieron permiso para estar por acá, así que les voy a ir mostrando esto que ustedes ven acá atrás, no sé si lo llegan a ver bien, ahora los voy a mostrar de costado. Es uno de los robots que tiene esta farmacia, ¿sí? Robot, robot. Es uno de los robots que tiene la farmacia, acá les voy a mostrar un poquito de adentro, así lo ven, un poquito mejor. Claro, tiene un almacenamiento de todos los medicamentos. Exactamente, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente ya vamos a tener, obviamente, la palabra de los profesionales que nos expliquen bien, acá está la otra parte del robot también, fíjense, para dispensar de este lado de la farmacia, por esas tuberías que ven aquí, y de este lado es donde se hace la carga de los medicamentos. Bueno, dentro de esto que veíamos recién, acá uno de los chicos aquí del hospital nos está haciendo, nos estuvo explicando todo, nos estuvo brindando toda la información, y acá es donde se piden los medicamentos. Entonces, este robot lo que hace es ordenarlos incluso por fecha de vencimiento, para que se venda, se vaya vendiendo, no lo que, entre comillas, primero vence, más allá de que los medicamentos, ustedes saben que tienen vencimientos muy hacia adelante, ¿no? Sí. Entonces, ordena todo esto, y cada uno de los que pide, por acá se hace la carga, por acá se baja, por esta cinta que ven allá arriba, bajan dos hacia este lugar, y nosotros ya nos vamos a ir para ese lado, porque está empezando a hablar una de las autoridades del hospital, nos vamos a ir acercando de a poquito, para acá, nosotros estamos en vivo, los chicos están por grabar también, así que disculpen la desprolijidad, pero vamos a arrancar ya directamente. Sí, no hay problema. Así nos cuentan un poquito más de esta farmacia, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Esta farmacia es una farmacia que se está abriendo acá en el Hospital Ramón Carrillo, es una farmacia comercial, que va a empezar a funcionar a partir de mañana, cuando el mediodía quede inaugurada. Bueno, ¿qué es lo que tiene, qué es lo novedoso? Es muy particular, es muy moderna, tiene un proceso de robotización de última generación, donde es muy innovador, y eso permite que el medicamento cuando ingresa a la farmacia, es cargado al robot, y en el momento de la dispensa, el robot se lo saca desde su almacenamiento y se lo entrega al farmacéutico, con muchas particularidades, ya que tiene en cuenta su vencimiento, su trazabilidad, es totalmente eficiente y muy innovador. ¿Qué horario va a funcionar de la farmacia? ¿Quiénes son los que pueden vender? La farmacia va a funcionar de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 12, ese va a ser el horario con el cual arrancamos, y a partir de ahí iremos viendo un poco también de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la gente, ¿no? ¿Esto es para privados y para los que tengan obra social y para los que no tengan obra social? Es para todos por igual, o sea, acá se va a atender a todos de la misma manera, tanto al mutualizado como al no mutualizado. ¿Para cómo es el proceso de trabajo para llevar a través de la farmacéutica a esta realidad? ¿Debería la precisión de la farmacéutica del medicamento, la cantidad de ajustes que tú estás pidiendo? En realidad, este robot es un robot titaniano, tiene mucha tecnología y muchos años de desarrollo y, bueno, permite todo esto que le estoy contando, ¿no? Y sobre todo pasa a ser muy eficiente y evita un montón de errores, que por ahí el error humano es normal, con esto lo pasamos a solucionar. ¿Va a contar con un consultorio? Sí, eso es otra parte muy innovadora dentro del proyecto, cuando hay un consultorio farmacéutico, la farmacéutica tiene como dos sectores en relación, un sector comercial, donde funciona como cualquier farmacia comercial, donde se van a recibir todas las obras sociales, y un sector de consultorio farmacéutico, que la idea es que toda aquella persona que, por su complejidad, por su promiscuidad, necesite algún tipo de aplicación o algún tipo de trato especial, va a poder venir por este sector, donde van a estar profesionales farmacéuticos y lo van a asesorar sobre interacción en el tratamiento, felicidad, cómo debe manejarse y todo lo que necesite. ¿Cuántos profesionales? En este momento vamos a iniciar con cinco farmacéuticos. ¿Y la inversión de cuándo? ¿Puede ser la mejor asustancial que ustedes creen que van a tener? ¿Cuál es la mejor asustancial que creen que van a tener en una farmacia? Eficiencia, eficacia y sobre todo ponernos al servicio de la gente, ¿no? Y que todos por igual puedan ser atendidos, la gente que viene a Ramón Carrillo, que sale con su medicación y de esa manera mejorar los resultados de los tratamientos y demás de la gente. ¿Es la resistencia del país en la farmacia chile? No, sería la primera, o sea, farmacia robotizada sí hay, pero bueno, de este tipo, con esta estructura y con lo que estamos contando, no. Bien, ahí estaba chicos la palabra de Gustavo Vicente, el gerente de la farmacia, bueno, y les voy a estar mostrando aquí también un poquito más de la farmacia, allí se está preparando también la presidenta del directorio del Hospital Ramón Carrillo, la doctora María José Zanglás, si les parece también podemos compartir la palabra de ella. Claro. Que nos va a estar mostrando un poquito más, obviamente, sobre esta farmacia, sobre esta nueva incorporación, los robots, que les decimos más allá del robot que vemos aquí, los dos robots que van a estar del otro lado en la parte de la internación. Bien, bien. Sí, efectivamente el día de mañana, luego del mediodía, comienzan, se pone en marcha todo lo que es la robotización de la farmacia del Hospital Ramón Carrillo. Entre ellos está la inauguración de la farmacia comercial, que consta de un robot, que lo que hace es el manejo del stock y la eficiencia del stock, junto con el consultorio farmacéutico. Argentina no tiene consultorio farmacéutico, San Luis lo va a tener, y es el momento en el cual el paciente le puede consultar, principalmente a aquel paciente que tiene más de un medicamento que tomar, más que esta droga, le puede consultar al farmacéutico cómo lo toma, en qué tiempo lo toma, con qué interactúa, etc. Pero eso se hace en un consultorio ideado para esto. Luego la farmacia hospitalaria, farmacia hospitalaria que funciona en todos los servicios y que tiene un área de farmacia, también inaugura su robot en el área de los servicios directamente ligados al paciente, en área crítica, cuidados moderados, plantas quirúrgicas. Se inauguran los Pixies, que son unos robots que lo que hacen es la administración del medicamento, donde el enfermero o aquella persona habilitada por huella digital puede generar la apertura del stock para el paciente. El paciente está dentro de la historia clínica, la historia clínica está integrada, selecciona el medicamento que le corresponde según horario y se abre el cajón automático para poder sacar la ampolla que corresponde o el medicamento que corresponde, y eso va a trazabilidad a pie de cáncer. Y por otro lado, en la farmacia propiamente dicha, nosotros realizamos unidosis, que es la transformación del blister de todas las pastillas en una sola dosis para administrarlo al paciente. Eso tenemos lo que se denomina en CARDEX, que son armarios robotizados, tanto verticales, horizontales y refrigerados para el guardado correcto del insumo farmacéutico. ¿Esto ya está en pleno funcionamiento o va a entrar en CARDEX? CARDEX están funcionando verticales, ahora entran en funcionamientos plenos la totalidad. Es una curva de ascenso y podríamos decir que a partir de mañana ya estamos en el ascenso máximo que es donde entran todos los robotos funcionarios. ¿Ha habido un cambio sustancial? Digo, desde el viejo hospital hasta este, ¿ha habido capacitaciones? ¿Cómo hace el personal para tener un acceso a todo esto? Y nosotros creemos que el servicio que máxima tecnología ha generado desde Hospital San Luis hacia Ramón Carrillo es farmacia. Farmacia pasa a trabajar en un 100% robotizada y eso hace al manejo del stock. El stock más grande de un hospital es el insumo farmacéutico, no solamente es medicación, sino insumo de autocón. ¿Esa trazabilidad, doctora, tiene acceso a toda una historia clínica que se puede ver en los centros de atención? Dentro de la calidad hay un punto muy importante que es seguridad del paciente. Nosotros en estos pasos de trazabilidad aseguramos que el medicamento que nosotros te colocamos es el correcto para el paciente correcto y con la fecha de vencimiento correcta. Esto es seguridad del paciente y la robotización te permite hacer una trazabilidad final a pie de cama que los hospitales de primer mundo, hospitales John Commission, te exigen este tipo de trazabilidad. Doctora, la persona que venga, lo atiende un profesional, le da una indicación de compra de medicamentos, ¿cómo hace? ¿Puede venir acá? ¿Cómo sigue? En la farmacia comercial, si el paciente, por ejemplo, es un paciente no mutualizado y es un paciente que tiene enfermedades crónicas, va a venir, va a hacer la consulta, en la consulta se le va a entregar una planilla que le va a decir cuántos meses después tiene que volver a la consulta. Pero en esos meses previos, por ejemplo, le va a decir cada tres meses o cada seis meses que tiene que volver al médico, en esos meses no va a tener que venir todos los meses a buscar la receta, sino que con esa planilla viene a la farmacia de Ramón Carrillo, saca su primer tratamiento, se le entrega a cero costo porque es un paciente que no tiene cobertura y luego el resto de los meses lo puede ir sacando con esa misma planilla en el centro de salud o en el hospital de día más cercano, hasta que el médico dio el límite, a los tres meses, a los seis meses, que es donde tiene que volver a la consulta. En el caso de que el paciente tiene una obra social, ingresa a la farmacia como si fuera una farmacia comercial con la receta que su obra social ha definido que se trabaje así y puede comprar el medicamento. ¿Trabajan con laboratorios puntanos en el programa de remediar? Remediar no, porque remediar es un programa que es netamente de la atención primaria de la salud y nosotros somos un hospital del tercer nivel. Sí, muchos medicamentos por ahí en la segunda, tercera vez que uno lo retira en el centro de salud o en el hospital de día pueden ser el programa de remediar. Los hospitales del tercer nivel no están incluidos dentro del programa. Y laboratorios puntanos tenemos toda la línea que está habilitada para extender en farmacia comercial. Bien chicos, ahí estaba la palabra entonces de la presidenta del directorio del hospital Ramón Carrillo, María José Zanglá, y bueno, mostrándoles un poquito las imágenes también de lo que es esta nueva farmacia y vamos a ingresar con ella también como para mostrarles un poquito más de lo que es el robot, de lo que les decía. Este es uno de los robots que está de este lado. ¿Cuántos hay, Nico? Sí. ¿Cuántos robots son? Bueno, del lado, aquí vamos a ver por ejemplo la devolución de un medicamento a la cárcel, carga de un medicamento que la están realizando aquí con fecha de vencimiento, todo. Y nos vamos a mover rápidamente hacia la derecha para mostrarles cómo se mueve este robot, ¿sí? Del medicamento que van a dispensar de este lado, cómo se va a estar moviendo este robot y cómo está funcionando, ¿no? para la carga del medicamento, por ejemplo. Aquí lo vamos a ver. Recuerdan que estas imágenes que ya les habíamos mostrado recién. Claro. El medicamento se carga por una cinta que viene de aquel lado, ya lo van a poder divisar de aquel lado, la caja amarilla que viene hacia aquí, de a poquito. Claro. Y el robot lo que hace es acomodarlo, bueno, con la fecha de vencimiento, acomodar el stock, digamos. Ahí va, mirá. Ahí va a buscarlo. Ahí lo acomoda, exactamente. Primero agarra el medicamento y luego, obviamente, mediante todo el sistema que trabaja este robot, lo acomoda en el lugar donde va este medicamento por fecha de vencimiento. Lo mismo hace para sacar el medicamento, ¿sí? Para dispensar el medicamento. O sea, cuando se genera una venta de este lado, que es la farmacia comercial, ¿sí? En la que vemos aquí las dos computadoras, el farmacéutico o la farmacéutica genera la venta, el robot elige el medicamento y lo dispensa por estos dos lugares, ¿sí? Qué bien. Entonces, el medicamento sale de manera correcta. Obviamente, que es lo que decíamos recién, la venta, si se cancela, se cambia el medicamento, lo que se hace, vuelve a ingresar por aquel lado. Claro, se vuelve a ingresar. Pero por aquí está todo el stock de medicamentos. Claro, para que esté controladísimo el stock. Exactamente. Y aparte la velocidad, porque la farmacéutica te atiende, te toma el pedido, por llamarlo de alguna forma, del medicamento lo carga en la computadora, el robot lo saca del lugar y lo larga por así por el dispensa. Una vez ingresado, ya está. Lo busca. Exactamente. Es rapidísimo. Y además, lo importante destacar también es que todo esto está conectado, ¿sí? Más allá de lo que es la farmacia comercial y la parte de la mutual, está todo conectado con la parte de internación. Es decir, la persona, lo que explicaba recién la presidenta del directorio, el paciente que está en su cama, en la parte de internación, necesita un medicamento y de manera automática hay dos robots que se encuentran del lado de internación en el cual están conectados con esto también y dispensan el medicamento y se lo llevan directamente hasta su habitación. Mirá qué bueno. ¿A partir de cuándo, Nico, ya queda inaugurado? Mañana. A partir de mañana al mediodía esto ya está funcionando con pleno funcionamiento. Ya está todo listo, en realidad. Las pruebas que nos hicieron recién, la carga de medicamentos, cuando dispensa el medicamento acá, por ejemplo, también estamos viendo cómo se mueve también y cómo lo dispensa y lo tira de este lado y queda el medicamento acá, ¿sí? La verdad. Bueno, y otra novedad es la cuestión del consultorio, ¿no? Que está buenísimo. Totalmente. La novedad del consultorio que es algo que nos llamó mucho la atención porque, bueno, es algo como lo decía María Rosa Zangla, que no hay prácticamente en Argentina. Es lo que decíamos, farmacias robotizadas, sí, como ya explicó, no es que no las hay, pero bueno, con este nivel de los robots que son franceses, como nos estuvieron explicando y demás, imagínense la cantidad de sensores y de cosas, bueno, así se está moviendo nuevamente como para dispensar otro de los medicamentos, lo elige de manera que uno, como les decía, como está ordenado por fecha de vencimiento, también nos tira el más próximo a vencer, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces lo tira y lo dispensa de este lado. Que funciona de manera rapidísima, o sea, ustedes vieron una cuestión de 5, 7 segundos desde que pedimos el medicamento hasta que llega ya está listo, ¿no? Sí, sí. Incluso vimos cuando cargaban el medicamento. Bueno, la verdad que es una notición y, bueno, y el nivel del hospital Ramón Carrizo que es increíble, ¿no? Totalmente, totalmente. Es algo muy lindo, muy novedoso y, bueno, que va a facilitar mucho la atención al público también. Así que nos pone contentos a ver que ya mañana se va a estar inaugurando esto y queda abierto para todo público, ¿eh? Eso es importante destacar. Muy bien, Nico, volvemos con vos en un ratito nada más. Gracias. 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 Gracias.